En una punta de la plaza, el consulado venezolano. En la otra punta, el imperio. Y en el centro, un servidor que va a preguntarles a los que se dejen qué saben sobre Venezuela. ¿Cómo se llama el presidente de Venezuela? Nicolás Maduro. Eh, Maduro. Era Chávez, ¿no? Y ahora se llama Maduro. Correcto. No me acuerdo ahora. No, ni una... Si le doy una pista, Nicolás. Maduro. Correcto, muy bien. Nicolás Maduro. Si te doy una pista, te doy el nombre. Hugo Chávez. Hugo Chávez. No, Hugo Chávez falleció recientemente. Pero sigue viviendo con su pajarito, ¿no? Eso dicen. Nicolás... Nicolás... Tamu... 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 Maduro. Maduro. Tomás Maduro, sí. Nicolás Maduro. Correcto. ¿Venezuela es una dictadura o una democracia? Bueno, se supone que una dictadura, ¿no? Me parece que es un híbrido, ni una cosa ni la otra. Es una dictadura. Yo diría dictadura. No lo sé, realmente. Es una democracia, según ellos, y otros dicen que es una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Es una dictadura. Hombre, yo creo que es una... Ahora es una dictadura, es dictadura, ¿eh? Democracia, escasea muy poco, en todo caso. ¿Qué te hace pensar que Venezuela es una dictadura? Pues el... ¿Por qué? Bueno. Pues por las cosas que hacen y el sistema que emplean. Es muy complicado. Estas cosas son muy complicadas. ¿Qué no entiendes? Eso es muy complicado. La manera autoritaria en que se lleva el régimen en Venezuela. Creo que se puede votar, pero está la cosa un poco tensa. El régimen que llevan ahora mismo. Bueno, aunque pretendan dar mensajes demócratas, la verdad es que los hechos y los discursos son totalmente populistas y de derechas. Entonces, ¿España es una dictadura o una democracia? Democracia, claro. Una democracia, pero no democracia del todo. 50-50. Para mí España es una democracia. ¿Quién tiene la tasa de desempleo más baja, España o Venezuela? Creo que es España. Pues yo diría que Venezuela, porque con la tasa que hay aquí, en pocos países las hay, ¿eh? Y tanto en África y por ahí. No lo sé exactamente, pero creo que ahora mismo Venezuela tiene menos. Nosotros la tenemos muy alta, pero... No. Venezuela con un 6%. Estamos tan mal nosotros que pensé que era imposible superarnos. Seguramente Venezuela. Y ya para acabar, hace unos años Hugo Chávez puso su cargo a disposición del pueblo en un referéndum. ¿Debería hacer lo mismo Mariano Rajoy? Pues la verdad es que sí. Deberían marcharse directamente, ya por la puerta de atrás, si cabe. Esto es lo que provoca informarse a través de los medios de comunicación masivos. La gente sabe el qué, pero no el por qué. Habrá que terminar a partir de ahora los reportajes aconsejando a los entrevistados que se informen y que vean la tuerca.